La historia de Madagascar está escrita en un gran telar, confeccionado con retales de los acontecimientos y tradiciones que muestran su pasado, conforman el presente y construyen su futuro. Pero la pobreza y el abandono hicieron que el telar se deshilachase, cayendo y arrastrando a los más jóvenes, los que carecían de derechos. Y la historia de Madagascar se ensució. Hizo falta tejido nuevo y el esfuerzo de muchas personas para empezar a recomponer el telar. Un tejido creado para ayudar, para asegurar, para proteger. Pero todavía queda mucho por hacer. Apoya a la Plataforma de Protección a la Infancia de Tulear y entre todos ayudaremos a los niños y niñas de Madagascar, atendiendo a las víctimas de maltrato físico, sexual o explotación laboral y devolviéndoles lo que es suyo por derecho, su infancia. Protegiendo sus derechos, cambiamos su historia. La Plataforma de Protección a la Infancia de Tulear